bienvenidos todos al canal ya tenemos instalado en nuestra laptop la última versión de la distribución de ubuntu cinamon 23.04 beta que es una versión oficial de la distribución de ubuntu y que presenta un escritorio cinamon basado en cinamon desktop de linux mint ya este proyecto se esfuerza por ofrecer herramientas modernas al mismo tiempo que proporciona un escritorio fácil de usar que se sentirá familiar para los usuarios que vienen de otros sistemas operativos como microsoft windows windows recordemos que está en el puesto número 268 ya que acaba de regresar y ser oficializado como nuevo sabor en canónica de ubuntu basado en debemos punto en su arquitectura de 8 de 64 bits viene con el escritorio como les digo 60 de cinamon así que bueno vamos a echarle un vistazo rápidamente a este sistema operativo el cual está muy pero bien muy bien que se llama luna lobster viene siendo la langosta lunar tal cual como viene como lo ven en pantalla será abrirá a luego de su instalación con este fondo de pantalla vendrá con su acceso directo al equipo con carpeta y con el acceso a la papelera cada mano izquierda abajo tenemos el simpático menú de ubuntu en color anaranjado y como pueden ver ya directamente con el escritorio cinamon el cual viene con todos los programas debido por haber con un sistema completo bastante con el sistema operativo bastante completo que eso quise decir y el cual no hará falta instalarle prácticamente casi nada con el navegador firefox como predeterminado y el cliente de correo thunderbird viene con todos sus accesorios tales como calculadora capturador de pantalla el disco que no me discutir y muy importante para hacer formateo de unidades de usb el editor de archivadores respaldo el teclado el texto tipografía en gráfico viene con el escáner de documento el visor de foto el libreoffice draw programa manipulación de imagen en gnu el visor de documento y en internet como le venía diciendo con el navegador firefox y el cliente de correo thunderbird y en la ofimática nos viene con como siempre con el libreoffice en su versión vamos a ver la versión rápidamente y totalmente en español la versión 7.5 punto 2.2 en 64 bits según tengo entendido es la última versión como puedan ver es un escritorio de manera digamos oscuro muy bueno para proteger la vista y bueno en los juegos viene con el ajedrez el millón y el sudoku en la ofimática habíamos dicho el libreoffice con todos sus paquetes el calendario típico de la gente de ubuntu ok seguimos viendo por acá y el visor de documento en el sonido y audio viene con el celluloid que vendría siendo el la herramienta para poder ver vídeos y películas viene con el con el con el reproductor de música el red box green box ok y viene con acceso directo a su actualización estadística energía con acceso a la impresora para poderse manipular y con por supuesto con el centro del software de ubuntu con el cual en el cual podemos bajar todos los programas importantes que requeramos a hacer la eliminación o instalación también podemos a través de él hacer las actualizaciones buscando acá tenemos acceso a buscar directamente el programa de preferencia así que es muy recomendado buscando nuevamente por acá en la administración tenemos acceso al terminal por acá donde podemos colocar los comandos de los comandos de ubuntu o su despacio apt update perdón o upgrade ok colocando siempre después la contraseña root que es la contraseña que debimos haber creado cuando hicimos la instalación una vez la la contraseña root y la otra es la contraseña del usuario muy importante eso bien el sistema operativo de la que viene con todo para poder hacer las configuraciones a detalles y accesos directos a cada mano izquierda tenemos un acceso directamente a las configuraciones del sistema ok donde podemos ir a hacer y cambiar los temas el fondo y podemos hacer la configuración de energía las impresoras el disco la red el sonido del panel táctil el monitor etcétera el teclado los usuarios el usuario etcétera así que podemos tener a través del menú aquí a mano izquierda el acceso directo a la configuración aquí al terminal aquí a las carpetas como podemos ver aquí tenemos el bloqueo de pantalla en la cerrar sesión y apagar el equipo así que bueno ese es el menú contextual de cinnamon acá abajo tenemos el panel donde podemos ir directamente al calendario podemos tener acceso al al a la batería el control del volumen la configuración el wifi y por supuesto que nos indica que tenemos el teclado configurado a español también bueno podemos ver la información del sistema que nos trae un sistema operativo llamado luna lobster en 64 bits 23.04 basado en ubuntu con el escritorio cinnamon 5.6.7 con un núcleo kernel del 6.2.0 guión 18 generic y bueno la información del sistema en el sistema operativo de la que está muy pero muy muy agradable muy pero muy rápido y como podemos ver en la página de la gente de cinnamon o debunto cinnamon podemos ir a bajar la versión directamente de 20.04.5 lts que esa es la que tiene soporte a largo plazo recordemos que estamos hablando esta que estamos viendo ahora es la versión beta de la 23.04 que no es la no es la 20.04.5 lts cuando le damos clic en download podemos ir directamente a bajar acá el archivo directamente pero no no nos presenta la última versión esa que está dada así que podemos ir directamente acá a donde dice de la distro watch bajamos donde dice el ubuntu y podemos directamente por acá donde dice ubuntu cinnamon 23.04 beta desktop guión am de 64 punto hizo bajar la imagen y probarla así que le agradezco media en su comentario a pie del vídeo y suscríbase al canal de la que arriba comparte el vídeo con eso me ayuda y nos vemos acá en eureka b en el próximo